Es porque le echo soya. La verdad no tiene nada que ver con Tailandia. Le echo pepino, zanahoria y brócoli, y es lo único que yo sabía hacer en la vida. Pero después de Masterchef me compré la maquinita para hacer pasta. Y ahora es la maquinita que le... No, le poníamos y... Pues me la compré, y sí he hecho pasta, y la verdad lo recomiendo ampliamente, cuando tengas una reunión, haces pasta, destapas el vinito, y están ahí la gente viendo y todo. Entonces, ¿cómo haces tu tallarín ese? Pues el tallarín que yo hacía antes, era del espagueti, que yo lo rompía, aparte que luego me enteré que no se rompía, yo siempre lo rompía.